Bienvenidos a este canal El Poder de la Oración, pero antes queremos invitarte a suscribirte a este canal. Señor mío, por medio de esta oración te pido y te suplico que derrames sobre mis hijos toda tu sabiduría. Bendícelos con creatividad, valentía, habilidad y abundancia. Dótalos de buena voluntad, autocontrol y disciplina. Sabes, Dios, que por más rebeldes que sean, tienen un corazón bondadoso, un corazón lleno de amabilidad, de nobleza y una actitud positiva para con la vida. Te pido encarecidamente que los rodees de buenas amistades y que cualquiera que sea sus actos siempre estén bajo tu supervisión y bajo tu voluntad. Yo no podría estar ahí cada día en cada situación en la que ellos se encuentren, pero tú, Señor, tú que todo lo ves, tú que controlas el mundo, tú sí puedes hacerlo. Por eso, Señor, te pido para que los protejas en cada situación, líbralos del peligro que trae la calle, de las malas amistades y ayúdalos siempre a tomar buenas decisiones en sus propias vidas. Que cada persona que se acerque a ellos sea una persona enviada por ti para ayudarlos, para guiarlos y para hacer un apoyo más en este mundo que a veces no es tan justo como nos gustaría que fuera. Señor, sólo tú conoces mi corazón y sabes cuánto amor hay en él por mis queridos hijos. Por eso te pido que los bendigas y que los ampares cada día. Cuando salen de casa, cuídalos con tus ángeles. Sé un protector, un escudo para cada uno de ellos. Señor mi Dios, sé que en algunas ocasiones ellos quieren ir en contra de tu voluntad y en contra de la mía. Ayúdalos a entender que no somos sus enemigos, que por el contrario queremos lo mejor para ellos y siempre estamos pendientes de qué manera servirlos, de qué manera ayudarlos para guiarlos en este camino por la vida. Te pido que des tu divina protección a mis hijos. Cuídalos y líbralos de todo mal. Toma y lleva de la mano a mis hijos por donde quiera que ellos vayan. Permíteles llegar a casa cada noche y que en sus camas puedan descansar, pensar y acercarse cada día más a ti. Dales un buen descanso y un hermoso despertar. Mis hijos son la bendición que tú me has dado y por ello debo darte gracias por haberme enviado estos seres humanos maravillosos a mi vida. Ayúdame a mí también para ser la persona que sepa guiarlos, ayudarlos amorosamente y a darles la educación que los encamine al bien y sobre todo a tu luz. Confío en que tu protección está sobre cada uno de ellos y los cubres con tu sangre. Señor, tú sabes que mis hijos son mi vida, son la luz de mis ojos. Por eso te los entrego a ti, para que hagas de ellos tu santa voluntad siempre. Cuídalos, protégelos, llénalos de salud, sabiduría y dales todas las herramientas necesarias para que sean personas de bien en el mundo. Que prediquen tu palabra, que prediquen y transmitan tu luz, tu energía y todo lo que tú representas en el mundo. Ayúdalos para que sean instrumentos de tu luz. Permíteme seguir disfrutando de ellos y ser feliz al lado de estas personas maravillosas. Por todas las cosas maravillosas y grandes que haces en mi vida, quiero darte gracias hoy Señor. Amén. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a este canal. En este video queremos compartir contigo una oración por los hijos.